Bueno, estamos aquí para defender la libertad, para que el presidente que tenemos, que está aprendiendo a ser presidente, ya no siga con nosotros. Que se vaya, que se vaya. Tiene que estar en el gobierno alguien que realmente sea capaz de poder liderarnos. A Cecilia, al presidente Castillo, que se vaya, porque él está haciendo un mal gobierno. Yo soy una ciudadana de Chota, que estoy en contra de su gobierno. No está haciendo las cosas bien. Está mal lo que está haciendo. Si no es capaz de gobernar, que dé un paso en costado y permita a otras personas que sí pueden conducir a nuestro país, que saquen de lo que estamos. Bueno, en este caso, todos los peruanos nos hemos reunido acá en el epicentro de la Plaza de San Martín, un 5 de abril del 2022. Simplemente para encarar todo lo que el presidente hoy en día nos ha prometido, no solo a Lima, sino que a muchas provincias y distritos, la cual no se ha podido cumplir. Y es por eso que el pueblo está indignado en querer sacarlo de la presidencia o más que nada pueda renunciar con todo lo que él haya dicho o lo que haya comentado. Prácticamente la del pueblo lo ha tomado como falsas promesas, ¿me entienden?